En mi aquí, una vez más, buscando, toqueando, intercambiando saberes para alcanzar la costumbre. Esta vez desde las provincias de Jaén y San Ignacio, en la región Cajamarca, en el nororiente del Perú. Soy Solalito Estia, periodista y viajera, ando por todo el Perú buscando a la gente. Y cuando la encuentro, pues la disfruto y aprendo. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque esta es costumbre, el verdadero espíritu de los peruanos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, sí se encuentra la diferencia, ¿no? Sí, claro que sí. Hay algunos que son más intensos, ¿no? Sí, eso nos deja con la idea de que el café no es solo café. Empiezo un nuevo recorrido y voy desde Lima hasta el aeropuerto de Chumba. Enseguida hago mi conexión vía terrestre hacia la ciudad de Jaén. Estoy en la región Cajamarca. Bueno, ya saben ustedes que Jaén es conocido por su café. Así que ahora vamos a aprender un poco más de este producto en la cooperativa Sol Café. Así que allá voy. De esta cooperativa han salido cafés muy competitivos que han dado la talla en el concurso nacional de cafés de calidad. De las cuencas del río Chinchipe y Tabaconas, de allí vienen los productores, que deben pasar los 1.400 en esta organización, Sol y Café, que los acoge y orienta. Sol y Café nace en el año 2005 y en el año 2012 logran la certificación de comercio justo, lo cual les ha permitido exportar a Europa y Estados Unidos. Gracias a ellos que nos mandan un técnico para allá para que nos asesoren. Entonces, como dice el ingeniero, ustedes quieren cosechar buen café, tienen que hacer buen plantón. Porque el café viene desde el plantón. Hacemos buen plantón, luego sembramos como nos indican y ya estamos cosechando un buen café de calidad. ¿Cómo se han aprendido? Estamos aprendiendo bastante, porque más antes, como le digo, cosechábamos al champazo y todo nos estafaban en nuestro pueblo porque lo vendíamos barato. Y gracias a ellos, de que ya nosotros traemos nuestro café para acá ya más de cuántos años hace y ya estamos vendiendo nuestro café según la calidad. Por eso nosotros como socias, productoras, nos permite sacar café de calidad. Cada año vamos mejorando más y más. Quiero mostrarte el proceso de análisis sensorial, la catación de café. Día a día nuestros socios nos traen así, lotes de pergamino, donde nosotros tomamos una muestra para hacer dos procesos, el análisis físico y el análisis sensorial. ¿Y sensorialmente qué debemos sentir ante un buen café? Mayormente el café es una bebida que tiene que tener básicamente el chocolate y el dulce, todo café. Todo café empieza por ahí, chocolate y dulce. Hay cafés muy complejos ya que se definen acá, que pueden llegar a ser muy florales, como en algunas zonas también acá en el Perú, cabe mencionar Puno, también acá en el norte, diferentes regiones del Perú. Entonces, el dulce, la acidez también. Pero la acidez no tiene que ser tan marcada, ¿no? Sí, básicamente no mucho, no es un factor determinante, pero es muy importante para la brillantez del café. Lo hace más brillante a la bebida. Entonces, empezamos por el primero, que es la fragancia, ¿no? Cogemos así. Entonces, el café nos va a decir algunas cosas como expresiones dulces, ¿no? Después, va a despertar ciertos gases, ¿no? Sí, puedes mover así. Ahí ya tengo que mover. Entonces, vas a encontrar expresiones dulces, como a panela, algo de vainilla, ¿no? Entonces, seguimos así, ¿no? Podemos coger una. Este es un poco más, se puede decir, más dulce, más achocolatado. Ahora viene la parte de aroma, ¿no? Y aroma es cuando nosotros, pues, le agregamos agua a estas partículas de café molidas. Entonces, ahí va a haber una mezcla, una fusión entre agua y café. Entonces, el café va a ir soltando esos vapores expresados en dulces, también mieles, como te decía, ¿no? Esa era miel de caña. Sí, como tú dices, el panela, ¿no? Sí, panela, dulce, chocolate. Y este da un poco como sensaciones a rosas. Y no todo es color de rosa, pues. También en la cooperativa, acá, este ejercicio nos permite ver el reflejo de un mal proceso de café. Claro, obviamente. Y como puedes ver, acá, esta muestra es un poco como algo de trapo húmedo. Uélelo. Un café que no ha sido secado a tiempo, ¿no? Pues, luego viene la parte del sabor, ¿no? Exacto. Ya es donde, mayormente, los catadores vamos por un todo. Ya. En búsqueda ya de la acidez, del cuerpo, la dulzura, ¿no? La uniformidad, la limpieza y la percepción del catador. Aparte de lo que ayudamos nosotros en la chacra, porque mayormente, cuando ya es poca cosechita, las últimas las hacemos nosotros más, ya nos dedicamos a hacer cualquier cosa. Ya a tejer, como yo también tejo ahí mis tejidos a palos. Y con esos tejidos a palos, gracias a mí, hoy lograba a comprar así mis chacritas. ¿Por qué? Porque me venían buenas oportunidades de tejidos. Y estas mujeres, particularmente, las mujeres, son un éxito. No solo son chamberas, trabajadoras, están ayudándole a la agricultura, sino que también son creativas. Su tejido les ha dado muchas oportunidades. Desde muy niña aprendí a tejer, que por lo menos que tenemos que tener todo esto, diga. Yo les quiero decir que esta cosita se llama cargadora, que sirve para amarrarse, para el tejido, cargadora. Y ahí vienen estos palitos que se llaman cungalpius, que aquí lo cogemos con cordeles y vamos haciéndolo esto. Y este se llama callua, que sirve para tejer la callua. Aquí viene este palito, lo ven ustedes, es un simplecito, pero es muy bueno. Para que no se acorte el tejido, ni se haga ancho. Lleva dos clavitos y se llama priendo. Esto de aquí, este se llama iliaua. Según el tejido, va siendo más grande el palo y el cordel. Y este para enlazar ahí, para poder hacer el tejido. Esto de aquí, este se llama, este es un pedazo de balsa que da en mi chacra, que da por el campo donde vivo. Se llama puti, este es muy bueno para bajar la sombra y seguir tejiendo. Esto se llama estacas, son de dos cafésis que lo malversé cuando ya no valían. Pero ahora los presento a ustedes, este es el famoso café. Y en este, hacemos así los tejidos y urdimos. Se llama urdir. Entonces, estas son las maderitas que se necesitan para estos tejidos, que yo lo hago. Esto, esta fresada, yo la llamo sobricama. Ya, esta es de lana de oveja. Aquí todavía lo verán, que esta es lana de oveja teñida con anilina. Esta ya tendrá añitos ya, igual que el dueño. ¿No? Así es. Y este se llama ponchito, pues, para los varoncitos, cuando eran jóvenes, se ponen este ponchito. Ya, este es ponchito. Aquí viene un poncho también, de que es para el rondero, como todos los campesinos lo hacen, para que salgan en la noche a hacer su servicio. Ya, este es ponchito, de rondero. Rondero. Ajá. Esta sobricama no está todavía terminada. Ajá. Esta está sin cortar y todavía lo he traído así. Ajá. Está sin cortar ni puesto todavía su filete. Ah, ya. Ya. Me he entrado 20 madejas. Pesa dos kilos. Uau, sí. Sí. Sí lo he sentido. Ajá. Pesadita. Ya, porque yo vivo donde hace frío. Ah, mire. Pues, le voy a contar de dónde vengo. Nosotros, como tejedoras, al menos yo, pensado en mi vida, formar una asociación de tejedoras en el cacerío a nivel de toda la provincia de Jaén, lo que es al campo, para que nosotros podamos hacer tejidos pequeños, grandes y lo podamos exportar. Esto vendemos de las chacritas, como trabajar, como tejer, como no nos agarra el sueño, también estamos tejiendo. Nosotros tejemos y a veces nos compran, a veces no, sino a veces lo tenemos para nosotros. Hacemos de todo, ¿no? También hay esposas que tejen sus calvas, amigas que tejen su broché, de todo hacemos, bordamos en tela, pero como les digo, todo queda en nosotros nomás. Pocas veces vendemos. De la cascarilla y su nombre efectivo es el árbol de la quina, que también lo venimos por acá. Sí, pues, que por ahí está. Pásame el árbol de la quina. Ahí está la hermosa planta de donde vivimos y donde estamos. Claro, ahí le dicen cascarilla, pues, ¿no? Ahí está. Dicen que es amarga, pero no es medicina. Dicen que la hojita no es amarga, pero es medicina. Es la más querida que hay en el mundo, creo que ya está regada por todo donde, que el señor Neutalí, gracias a él, que nos va siempre capacitando, siembren, hagan, esto es bueno. Pero, y el agricultor, como creéis, bueno, hacemos, pues, digo, hacemos, pero nosotros también queremos que haya un transporte a otro, a otro país, a otro, a otro lado que cueste ya, pues, también, porque es un trabajito. Eso es un trabajito. Eso es verdad. Eso es verdad. Pronto seguro se va a ir al mercado. Ojalá. Sí. Ojalá. Por acá tengo una falda tejida a groché. Sí, a groché. Esta falda tiene cinco madejas de hilo. Sí, me demora dos meses para tejerlo. Por lo que tengo que trabajar en la chacra, ayudar a mi esposo. También trabajo en el café, en la cosecha, en el lavado, en el secado, para sacar así un buen cafecito. Tenemos el Amohú, en una escala un poquito más alta que el Tres Ríos. Un café ya donde empieza a predominar su acidez a frutas pintonas, algo de dulce, muy agradable, ¿no? Es en honor a la princesa del Río Amohú. Claro. Tenemos el Un Coffee, que ese sí, ahí es un café de, con carácter se puede decir, un es un dialecto étnico de las comunidades indígenas que antiguamente había por acá y un es el, como el Apu es el líder de una comunidad, un es el jefe dentro de un hogar, ¿sí? El líder de un grupo. Este programa es perfecto para disfrutar en familia. Gracias. 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 Y es importante para conocer, pues, el buen sabor del café. Pues, visitar a los expertos. Estamos aquí en una cafetería, en la cafetería del nativo. Miguel va a traer un café que tiene una forma de llamarlo distinta. ¿Cómo lo llamas, Miguel? Café jaenense. Jaenense. Sonalí. Bienvenida a Jaén. Ay, gracias, gracias. Vas a tomar nuestro producto Bandera. Es de aquí, de la zona. Muchos cafécultores jaenos y zainacinos son los que producen este café en buenos climas, en buenas alturas, montañas. No, en realidad el café se siembra acá en Jaén, todo a filo de heladera, de cerro. Cuando cosechas frutos rojos, frutos verdes, no vas a tener una buena tasa. Su proceso se va a valorar en el camino. Ah, ya. Sí, nosotros cosechamos solamente el fruto rojo. Ajá. Una cosecha selectiva. Solamente todo el fruto rojo. Y, este, luego tenemos un proceso donde se despulpa. Ajá. Y, este, se fermenta, obviamente tiene un tiempo determinado donde se va a fermentar. Y, este, al final, este, se seca para llegar acá. Ahí llegamos a esto. Ajá. Sí. Este es un café pergamino. Claro. Y después de ponerse a secar. Sí, sí, está seco. Ajá. Una vez que tenemos esto, almacenamos. Un café, todo el procedimiento, así se puede almacenar el café. Seco al 12% de humedad. Ajá. Ajá. Este tipo de proceso. Café pergamino. ¿Y este qué es? Mira, una vez que nosotros, este, tenemos el café pergamino para llegar a una taza, nosotros, este, sacamos, este, sacamos la cáscara. O sea, igual, con un molino también se saca la cáscara. Claro. Sí. ¿Qué es lo que nos va a dar este? Sí, nos va a dar acá. Ajá. Nos va a dar esto. Este se llama un café verde, café oro, le llaman algunos. Y, este, este, para llegar, por ejemplo, a un tostado, nosotros, este, trabajamos con un tiesto, ¿no? Con un tiesto, con su, pero, y nosotros, este, llegamos a, a tostar el café. Una vez ya que tenemos, este. El tostado. El tostado. Ajá. Este, este, pasamos a, a moler. Nosotros, por ejemplo, este, comercializamos en nuestro puntaje en taza, porque se comercializa en base a un puntaje, ¿no? Ajá. Todo el proceso que se hace desde el momento de, de recolección de frutos, hasta un, hasta un secado donde se comercializa, se refleja en el precio, y el precio, este, es una buena taza, ¿no? Ajá. Nosotros comercializamos por el tema de taza. Por eso, mientras su cosecha, tu proceso sea mucho mejor, vas a tener más dinero. Ajá. 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 Ese arte, porque hacer café es un arte, ¿no? Aparte que es saludable, es rico, huele bien, te activa, te da energías. Entonces tratamos de llevar todo un chequeo desde la finca hasta acá, hasta el consumidor, que tú eres ahora nuestra invitada de honor. Ay, gracias, gracias, Miguel, gracias. Ahora estamos en el espacio donde nosotros mismos procesamos nuestro café, ¿no? Este es un grano de café que hemos traído de acá, de Guaval, ¿no? Como camino a San Luis del Nuevo Retiro, esa zona. Este es un café típica con caturra. ¿Por qué? Porque el típica es un grano más grande y el caturra es más chiquito. Entonces son prácticamente una buena planta de buen aroma, buen sabor, acidez y todo eso, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es ahorita es pesar mi máquina, es de 5 kilos y vamos a pesar ahorita 5 kilos de café para tostarlo. Miguel, entonces ya sabemos cómo trabaja tu café, he probado el jaenense, entonces ahora tienes una propuesta fría de postre que es el emblema, ¿cómo se llama? Milenario Marañón, Sonalí. Es una bebida que lleva un mousse de cacao con capuchino, crema, miel de café, un poquito de algarrobina, cereza y chocoteja relleno con manjar y coco. Nuestra, nuestro chocoteja es también hecho artesanalmente, como el mousse también es artesanalmente hecho. Claro, tú me dices, y el cacao también es de apapo, ¿no? Sí, el cacao es el cacao nativo, es un cacao criollo, la mazorca es pequeñita, es color amarilla, están las riberas del Chinchipe, del Marañón y del Ucubamba, ¿no? En este caso, este cacao se ha copiado de Huarango, ¿no? De las riberas del Chinchipe. Y ese es tu, digamos, tu fuerte cacao. Sí, es la bebida que más vendo y he presentado a muchas personas y ahora quiero que me des tu vista y tu gusto de esta bebida porque lo he presentado a muchas personas, autoridades. Y les ha gustado. Y les ha gustado, así es. Y tiene una pintaza también, porque tiene una forma. No me ilusiones, no me ilusiones. Ya, bueno. A ver, vamos. Vamos a prepararlo. No me ilusiones, no me ilusiones, no me ilusiones. Tenía razón que es como un postre. Sí. Y comiendo un postre, una bebida y abajo algo. La bebida de los dioses, el chocolate. En nuestras huacas de Montegrande se han encontrado restos de 5,000 años de antigüedad, mazorcas de cacao. ¡Guau! Así, entonces tenemos una historia muy, muy atrás que ya nos hermana el cacao, ¿no? Así es. ¡Qué rico! Sí. Muy rico. Muy, muy rico. Pero claro, Miguel tenía más. Para homenajear este vínculo comercial y turístico con la región Amazonas, ha creado dos bebidas. Una se llama Gosta nativo, por la catarata Gosta, obviamente, y otra que ha denominado Kofi Kuelap. Y de ahí entramos al frío, que es a altura de 2,000, casi 3,000 metros, Acuela, y estamos en la cumbre. ¿No? ¡Gracias! 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 poco a poco y nos pusimos a debatir qué nombre le ponemos algo que represente a Jaén y se quedó con el nombre de la danza de la cosecha del café entonces en la coreografía se describe todo el proceso desde la siembra el cultivo deshiervo luego la cosecha toda la preparación para que luego vaya al mercado el proceso fue entonces el círculo cultural jaime vázquez días el creador de la música y la coreografía de esta danza la cual se baila también en otras zonas del perú pero daniel altamirano dice que se tiene que reconocer que el origen creativo está en jaén y 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 ¡Vamos! Aquí vamos a hacer un pequeño desvío para llegar a las pinturas rupestres de Paiká. Ya estoy en la jurisdicción de la provincia de San Ignacio, al noroeste de la ciudad de Jaén. En este territorio, en ese cerro denominado Paiká, están las pinturas rupestres de las que ya me había comentado el historiador Ulises Gamonal. Otro tema importante aquí al frente de nosotros es la riqueza, la cultura viva y la cultura ancestral expresada precisamente en las pinturas rupestres. Toda la ruta de Chinchipe y Marañón está llena de miles de pinturas, solamente en San Ignacio, en Faiká, que ojalá lo visiten. Ahí hay en un peñón 1.614 pictografías. Avanzo en este recorrido con Walter Díaz, director zonal de Comercio Exterior y Turismo, San Ignacio Jaén. Hemos estado conversando también de la potencialidad comercial de la zona y de la posibilidad de seguir poniendo en valor una ruta que involucre atractivos como estas pinturas rupestres, pero que a la par integre la producción agrícola e industrial de las provincias nororientales de Cajamarca. Probablemente hubo varias fases porque incluso podemos observar pintura sobre pintura, pero también existen pinturas un poco más antiguísimas. No solamente data de la caza de animales, sino que también data ya retratos de la vivencia propia de aquel entonces. Es como si parte, digamos, de la fotografía del momento actual de aquel entonces, de la cultura que se desarrolló en torno a este valle, se quedó impregnado dentro de estas rocas. Hemos visto imágenes antropomorfas y zoomorfas. En uno de los escritos que acompaña a las figuras dice que vemos al jefe de los feicales, dice que hay una serpiente herida por las estacas, también hay osos, peces, redes, cazadores. Las pinturas rupestres se ubican cronológicamente hacia los 5.000 años y el grupo social que las creó habitó la cuenca del río Chinchipe en estado seminómade. Estos pigmentos vegetales han servido para dar forma a estas pinturas muy ilustrativas, por cierto. En cada una de ellas puede uno, pues, interpretar qué cosa nos han querido decir nuestros antepasados, qué cosa han querido registrar para ellos mismos y se quedaron para nosotros. Como podemos observar acá en la actitud de Rupestre Faical, siempre hay una imagen más representativa que resalta dentro de toda la estructura rocosa. En este caso, el brujo, denominado así, porque siempre en toda la pintura sea de representación boca abajo o representación normal, parado hacia arriba. Este personaje probablemente haya sido un personaje religioso, místico. Porque en todas las representaciones que podemos ver siempre vamos a poder observar esta representación. Llego a San Ignacio, capital de la provincia del mismo nombre, y la encuentro ajetreada. Por el inicio de su semana turística, la que suelen celebrar en el mes de noviembre. En la ceremonia de inauguración recibo el cariño de los pobladores, de las autoridades, de los nativos aguajún que están allí presentes. Protegida por el cerro Campana, San Ignacio es conocida como la tierra del café, la miel de abeja y los bosques naturales. Fue fundada por el capitán español, don Juan de Salinas Loyola, en el año 1557. Cuentan que los misioneros jesuitas llegan en 1646. En la actualidad, su fiesta patronal es en homenaje al fundador de la Compañía de Jesús, San Ignacio de Loyola. Estamos a 1324 metros sobre el nivel del mar y su población tiene por actividad económica la agricultura, cuya base es el cultivo del café. El café de bosque es un café que está sembrado con árboles forestales, tanto nativos como exóticos, en este pueblo de San Ignacio. Es muy aromático porque viene de las entrañas de un bosque que se está conservando en esta provincia de San Ignacio, que es una parte del Santuario Nacional Tabacón Arramballe. Ojalá sirva de ejemplo, que sí se puede hacer una agricultura sostenible con la reforestación, lo que se llama hoy día parcelas agroforestales. Conocí entonces al profesor Domingo Guerrero, quien con sus alumnos del Club de Ciencias han creado un licor de café. Generalmente los agricultores no aprovechan esta miel o mucílagos del café. Se desecha a los botaderos, a las aguas del río, lo que hace es contaminar el medio ambiente. Y estamos dándole un proceso parecido al vino de la uva. Ajá. Si permítanme. Salud. Salud. Solo que es, digamos, en lugar de ser de la uva, es el mucílago. La uva es el mucílago, el café. El café, perfecto. Y tiene buen sabor. Y claro, en esta idea de darle mayor valor agregado a la materia prima que existe en la zona, José Antonio Alvarado, ingeniero industrial, ha creado diversos licores, entre los que destacan el de piña, mandarina y maracuyá. Este trabajo es súper valioso y es alentador conocer que en la provincia se vienen realizando estos procesos con diferentes productos. Por eso es que el interés de promoverlos va de la mano con las propuestas turísticas. ¡Vamos, la mente! ¡Vamos, la gente! ¡Vamos, la gente! ¡Gracias! De vuelta a Jaén, debo cumplir con la cita en la cafetería APU. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Aquí aprendiendo más del café. Sí, bienvenida. Cuéntame cómo es esta marca, cómo es la historia un poco de la cooperativa. Sí, bienvenida a la cafetería APU, parte de la cooperativa Sembro Café. Es una cooperativa que está formalizada por 2.800 productores entre las zonas Jaén, Sainacio y Bagua. Actualmente tenemos dos cafeterías, una acá en Jaén y otra en Lima, cafetería APU. ¿Y cómo es este café, precisamente? Sí, trabajamos con la marca APU. Tenemos una marca que nos caracteriza por la calidad del producto. Trabajamos producto orgánico directamente con productores que trabajan toda la cadena productiva, con cafés de calidad, con sistemas de cosecha, post cosecha, el secado, para al final darle una bebida que es el cappuccino, tenemos el frappuccino, es bebidas calientes o bebidas heladas. Y este café es también de altura, dice, ¿no? Sí, trabajamos desde los 1.200 metros sobre el nivel del mar hasta los 2.800, 2.100, 2.200 estamos. Bueno, y estas son las bebidas frías. Sí, es que tenemos la bebida fría. Es un frappuccino de la casa, a base de pecanas, maní, almendras y chocolate, que es el chocolate criollo acá de la zona. También. Sí. Se nota bastante el sabor de la fruta y la bebida helada, que es muy deliciosa para este clima caluroso de Jaén. Cada día estamos implementando, incentivando, culturalizando a la gente para que puedan consumir. Es un producto muy bueno, ya que somos el primer puesto en esta región de cafés de calidad. Entonces, la gente hoy en día está tomando conciencia de que puede consumir un café de calidad. Perfecto. Es verdad, Jaén siempre ha sido un lugar a donde se llega para ir a otro lado. Sin embargo, pareciera que la historia está cambiando, porque la ciudad tiene mucho más para ofrecer. No es solamente la calidad de sus servicios, sino también la calidez de su gente y las buenas alianzas que se están realizando para fortalecer su oferta turística y comercial. La finca agroecoturística Santa Fe, como la hemos llamado, tenemos un espacio de 10 hectáreas acá. Parte del objetivo es incentivar un poco también el consumo del café, el preparado también comúnmente de nuestros ancestros, que es un café a la olla. Y parte también tenemos con el tema de capacitación, adquirir capacidades también que vienen a gente que mayormente ahora está viniendo al tema de capacitación y otros que vienen con objetivos también del tema de turismo, caminatas, conocer un poco el tema de la diversificación de los espacios que tenemos dentro de la finca. ¿Cuál es el tema de la diversificación de los espacios que tenemos dentro de la zona? Ustedes programan estos eventos culturales, se hace saber tanto al Perú como al mundo que sí tenemos un recurso turístico, que sí lo poseemos y tenemos la esperanza en ustedes. Gracias. Tenemos cosas muy bonitas a 15, 20, 30 minutos de aquí de la ciudad y luego vayan y se maravillen con Cuelap y también con Gocta, que está muy cerca. Hay ya recorridos de operadores que salen a las 4 y media o 5, 5 y media de la mañana, van, disfrutan del viaje y regresan a pernoctar, a descansar aquí. Eso es nuestra idea como asociación. Todos los socios trabajan de la mano con DirceTour, todos cumplen con todo el reglamento, tenemos todas las cosas en orden, somos establecimientos legales en todos los sentidos. Entonces, por el problema de seguridad, por el problema de infraestructura, en el caso de los socios de la asociación, no hay ningún problema, todo está bien. Hoy desayuno con mi amiga Paulita Hoyos y su papá, quienes me alojan en su hotel y me han súper atendido. De aquí te voy a ir a la Plaza de Armas porque ya me esperan para mostrarme una linda danza. ¡Gracias! 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 La danza que observamos se denomina San Juan, San Juan. Es una alegoría sobre la fiesta del distrito de Colasay. Es la entrada de los maichilejos a la fiesta, quienes vienen de Ayahuaca a saludar al patrón San Juan, que celebra el 24 de junio. Quienes bailan, integran el elenco de danzas del Instituto Provincial de Cultura Jaén, en colaboración con Raíces del Perú, dirigido por Jairo Torrejón. ¡Gracias! San Juan, San Juan, San Juan, todos contentos se quitarán en esta fiesta tradicional. Mi amigo Carlos Cruz ya me había adelantado sobre la culinaria de hoy, distinta. Así que iremos a visitar a Arnold Rivera. Tenemos una truchita, nuestro ceviche y nuestra leche tigre de tilapia. ¿Por qué buscamos esta alternativa? Una, por lo que es económico, es de nuestra zona. Como tú verás, tenemos la racacha, la bituca, que acá mismo lo cosechamos, lo sembramos, y buscamos alternativa, para que la gente vea que sí se puede hacer las cosas diferentes. Exacto. Y tienen además de buena vista, buen sabor. Por ejemplo, este es la racacha. La racacha, la famosa racacha que le hemos hecho en chifles. Entonces, es la famosa bituca, que también es en chifle. Y esta también. Toda esta fritura es racacha y bituca. Y este crocante también es de bituca. Ahí está, a propósito. Seguiré, yo atenta. Está muy bueno, en realidad. ¿Cómo te atreviste un poco para hacer eso? Bueno, lo que pasa es que estamos en un proyecto, Sabor Regional, que ya venimos trabajando hace un año atrás, promoviendo lo nuestro, nuestra identidad gastronómica. Ya que nosotros dependemos mucho de la gastronomía de otros departamentos. Bueno, con este proyecto, Sabor Regional, se está promoviendo lo que es tilapia, lo que es la bituca, la racacha. Este proyecto que dices de Sabor Regional, ¿va a ser una feria luego? ¿Qué va a ser concretamente? Claro, la idea es de que nosotros primero demostremos lo que tengamos. Después, hacer recetarios. Exacto. Hacer un recetario, inculcar en los jóvenes, en los estudiantes, para que vean que Jaén sí tiene gastronomía. Claro, y además descubrir también, me imagino, con los clientes y todo, qué cosa es lo que funciona, ¿no? Claro, esa es la idea, ¿no? Y de poco a poco, de repente, hacer una feria gastronómica, difundiendo y que sea nuestro plato bandera. ¿Y qué pasa cuando ya llegas al final de tu viaje? Yo ya tengo uno que otro producto típico de la zona, pero igual voy a chequear bien lo que hay en la tienda Peruinca Plaza. Lo que hacen estos productos es, pues, hacer durar más tiempo la fruta, ¿no? Sí, y este es de la maracuyá. Tiene un color lindo. Bueno, la maracuyá es intenso, ¿no? El sabor ácido de la misma maracuyá. ¿Y cómo así se decidieron hacer esto? Este, decidimos, este, con Peruinca Industrias, este, con un objetivo, ¿no?, de incentivar y producir los productos, de dar el realce e incentivar a nuestro productor, que es el agricultor sobre todo, este, a seguir produciendo nuestros productos, ¿no? Como tú has visto, tenemos también, no solamente la tía, tenemos los cocteles, la crema de maracuyá, y es el producto más vendido por el, no sé, el toque acidito, tiene un sabor bien rico. Entonces, y sobre todo el apoyo y dejar que esos productos que a veces en las chacras de repente se caen, ya no los recogen, ¿no? Ahora les vamos dando una producción mejor. Exacto, muchas gracias, Omar. De hecho, uno puede venir acá, a la tienda, y hay varias cosas, ¿no? No solo estos productos que hemos visto, sino más, y además, pues uno se puede, se va con algo de Jaén, ¿no? Creo que es importante, a veces uno llega a un lugar y quiere irse con algo del lugar, con el nombre que esté ahí, pegado, del lugar que ha visitado, y aquí lo encuentro. Y muchas gracias. Con los gustes, Analy, y cuando desees, siempre estamos aquí para atenderte. Jaén es una tierra, como ya ves, una tierra calurosa, pero muy acogedora. Muy acogedora, muchas gracias. Bienvenida, Analy. Gracias, gracias, Omar. Gracias. Gracias. Y bueno, llegó el momento de partir uno ya a estas alturas, cuando el viaje finaliza, pues, realmente es un resumen de lo que he aprendido. Y se da cuenta que vuelve a ser feliz, porque eso te da la experiencia. Hemos estado por esta parte en el oriente del país, y ojalá ustedes en algún momento decidan venir por aquí. Realmente, no se van a arrepentir. Yo los espero la próxima semana con un nuevo relato que en costumbres, el verdadero espíritu de los peruanos. Porque tú ya sabes, el tiempo se ha comenzado. Chao. Chao. y 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